Pues resulta que nos levantamos la melolenga y yo a hacer de almorzar Acá en la cocina, ¿con qué creen que nos encontramos? Ya no sabemos qué hacer con este telebrejero Ya le echamos de todo, hicimos de todo La melolenga hasta mejor se sentó aquí Porque le dan miedo estas cosas que aparecen en la casa Ya no sé qué hacer con ellas Venga, se les voy a enseñar, vamos Y ya no sabemos qué hacer con estos animales, fíjense Salen todo el día y con poquito que uno deje Se aplagostan, pero como enjambres Mira, comienzan allí, traen hasta caminito Y no, y hazte pa' acá, Kuki Y son como costras, miren El otro día encontramos la cocina peor Y miren, Kuki, hazte pa' acá Se comienzan a regar así, miren, por toda la casa Y miren, el caminito ahí lo llevan, mira Son hormigas, su quisquilina, no sé Allá en la parte de abajo Todo ese encambre, mirenlo Hasta allá Al topar Aquí, en la puerta, miren Aquí tienen su nidito Porque de ahí comienzan Y yo la verdad ya no sé qué hacer con eso Ahorita lo único que tengo es este cloro Y les voy a comenzar a poner aquí Miren Y ya caen ahí Dicen que estas son abundancias Que son las abundancias del dinero Que eso significa que ahí te viene el dinero, ¿verdad? Pero yo digo, ay, qué dinero Va a venir con este telebrejero Con este animalal, mira Llevan el caminito Y la cosa Ay, 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 que a veces ni siquiera se mueren las camisas Ay, ahí va A veces hasta la comida de la Kuki Me amanece también así Y esta no esperan a que ni siquiera que uno esté Aunque uno esté en la casa A veces hemos estado aquí Y así Así hagan de cuenta Ay, 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 se atoró esto Hagan de cuenta que apenas hago de almorzar Y dejo la comida ahí Y se encampran Yo no sé de dónde sale tanto Que me refiero Mira Ahí está su camino Que lo voy a tener que acabar Denme un tips Díganme algo para las hormigas Porque hay a morir aquí en la casa A morir Mira, no más Qué plasta Y déjenme le echo acá Para que también se mueran las de acá Porque Ahí va, miren Hasta me ando resbalando Y miren aquí Ay, era Y fue por esta, miren Por la comida del gato Del cefe, el de Yemi Ay, Dios mío de mi vida Pero ni modo Pues que uno no va a tirar nada Que uno ya no se vaya a comer Mira Y estas canijas Anoche debí de haber sacado la basura Ahora como ya no quiero que anden así Aquí todas Las voy a Miren, fíjense Fíjense todo lo que voy a recoger Hasta animalitos negros Andan acá No sé qué sean Ay, Diosito santo de mi vida Ya no más Ay Ahí vamos a ir limpiando hasta allá Porque luego la cookie también llega Y se las quiere comer Piensa que son Algo Yo no sé qué pensará La cookie Se las quiere tragar Y ya no más Pero aquí En este lugar donde me vine Si hay por plantas Por plastas Miren, miren Ay, madre santa Me dio cosas Ay, 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 ay Y en vez de estar allá aplastada Ven, ayúdame a limpiarlas Ándale Chiquilla ¿Qué haremos? Porque miren Hasta con un vaso de agua Que yo deje por aquí Con un puritito Vaso de agua Ya con eso Se me comienzan a encendrar Y hay que barrer Esto le quita uno el tiempo Hay que Fíjense en él Fíjense todas las que están viendo Ay, Dios Miren, nada más Que ir visión Este es una ir visión ingrata Y eso Que tal no quito las de allá Les echaremos Porque así estamos Amaneciendo todos los días Y no es que sea cochina Yo Esa es la basura Que se junta durante el día Y si no tengo tiempo Por la noche Ayer me fui de pari Pues no las hago Que se junta en el día Y si no hay que barrer Que se junta en el día Y si no hay que barrer